Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, te damos la bienvenida a este nuevo video, en donde veremos cómo un alumno debe acceder al SIU Guaraní al Sistema de Gestión Académica. Para ello vamos a ingresar a la página web de nuestra facultad tecno.unca.edu.ar e iremos directamente a donde dice SIU Guaraní y haremos clic en leer más. Se nos abre la página del SIU Guaraní. Para acceder se debe colocar usuario y contraseña, los cuales son otorgados por sección alumno. Existe una opción ante la situación de que el usuario haya olvidado la contraseña, la cual podemos ver en pantalla. Daremos clic y se nos abrirá la página para recuperar la contraseña. En esta tienes que colocar tu número de DNI, completar el recuadro captcha y haremos clic en el botón continuar. El sistema enviará a tu correo un link con el que deberás cambiar la contraseña. Por último, luego de colocar usuario y contraseña, daremos clic en ingresar y estaremos dentro del SIU Guaraní. Si el alumno presenta inconvenientes a la hora de ingresar, deberá acudir a sección alumnos. Espero que este video haya sido de su interés. Muchas gracias. Gracias.